Raúl, voy a poner un nombre sobre la mesa que me pusieron o que me dieron un panista, destacaba un panista, y un priista. Los dos me dijeron que si Morena quiere tener una candidatura fuerte y aspirar a gobernar, tienen que traer desde Corea del Sur a Carlos Peñafiel, ex dirigente estatal de este partido y fundador aquí en Querétaro. Sí, oye, interesante este nombre. Al menos no lo teníamos en el radar más reciente de nuestros comentarios. Como se fue de embajador y además es una muy buena posición política, como la quieras ver, no lo teníamos en el radar, pero suena lógico Luis Gabriel. Dicen que es el único que puede arreglar este relajo que traen al interior. Era el único que pudiera aglutinar nuevamente a los grupos que andan desatados. Sí, pero alguien me decía también, y creo que coincido, que el corazón de Morena hoy late en el Congreso del Estado. ¿Quieres ver cómo está la situación en Morena? Échate un clavado. En el Congreso. En el Congreso. En el Grupo Parlamento Quinda. Hay que decir, y lo celebramos, ya se pusieron de acuerdo con los panistas. Ya se pusieron de acuerdo. Ya se repartieron el pastel, pues. La burocracia cameral, que es donde esté el recurso que se ejerce día con día, está en la burocracia. Sí, se pusieron. Ya se pusieron de acuerdo. No sopa a ti tanto, a mí tanto. Exactamente, porque no se ponen de acuerdo en el tema de la propuesta de la ideología, pero sí en el de la lana. Pero bueno, qué bueno, lo celebramos, que ya están ya en el mismo tenor con el Poder Ejecutivo, con el gobernador. Lo veremos próximamente en, ya lo vimos en algunas votaciones. ¿Ya no van a renunciar a las prerrogativas? No, no, no. Y creo que ya se pusieron de acuerdo en el presupuesto que fue enviado por la pasada legislatura en un viaje en el tiempo a la presencia de legislatura por un tiburón que se llama Guillermo Vega Alvarado. Guillermo Vega. Fíjate que es curioso el actuar de Memo Vega, y lo digo curioso en este sentido. Memo Vega, como líder de la bancada Alvia Azul, y desde la anterior legislatura, se ha convertido en una correa de transmisión bastante efectiva del Poder Ejecutivo con el Legislativo. Y ahí, yo un tripo dirías. Sí, sí, una regulación donde Rogelio Vega está en esto, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Morena, pues interesante la propuesta, interesante que esta gente política diga que Carlos Peña Fiel... Y sobre todo dos gentes de oposición, ¿no? Dos gentes de oposición, sí, por supuesto. Mira, yo creo que Carlos Peña Fiel tiene su mérito, sin duda. Uno, pues, precisamente ser pie de casa o pie de toque para Morena en Querétaro, y luego, pues, transcurrió propiamente sin rebeliones. Al interior de Morena, que son tan dados, ¿no? Que también hay que decir que antes de Carlos Peña Fiel no había conflictos. Antes de las elecciones del 2018 no había conflictos porque no había posiciones. Claro, no tenía posibilidades. ¿Qué tenían? ¿Un diputado, me parece? ¿Un regidor? Y... Y ni una residente. Creo que un presidente municipal siente aquí al Montes. A ver, ¿qué hora? Montes, ¿no? Esto, sí. Pero nada más... Tenía una celia valla. Nada más, no tenía pastel. No, no tenía pastel. No había pastel, no había pastel. Ahora sí hay. Claro, pues, ahora sí hay. Digo, la cuestión es que volvemos al tema que hemos abordado aquí. Todo transcurre por la unidad que puedan lograr en el interior de Morena y del grupo parlamentario en sí. Porque en el 2018 Gilberto no tenía el poder que hoy tiene. No, no tenía el poder que hoy tiene. Él era un externo que llegaba a Morena a buscar la senadura. No, bueno, hoy te dicta, tírales. Es el dueño y todo y llama a los legisladores y les dice que la línea es por aquí y así y así y asado. Sí, entonces, a ver. A ver, ya hubo quien le dijo que no, que espérate tantito. ¿Quién? Vamos negociando. ¿Quién le dijo que no? Es un amigo tuyo y mío. ¿Quién le dijo? Que hacen cuacuá. El pato. Bueno, ya lo dijiste, Luis. Oye, así que bueno, tal vez sea nostálgico el traer a Carlos Peña Fiel, pero hay que decirlo que vivió unas condiciones diferentes a las que hoy se viven. Entonces, hay que señalarlo. Habría que ver cómo lo reciben ahora Gilberto Herrera. Sí. ¿No? Santiago Nieto. Luis Humberto. Humberto. Si no es. Bueno, si no es muy amigo. Me parece a mí que Luis Humberto sería, yo vería la mejor carta y no él no te diría. ¿Voterías por él? Este, no sé. O sea, ándele. Ándele, bueno. Sí. A ver, este... Hay que ver su propuesta. Sí. Y te decía de Peña Fiel porque cuando eres pobre no hay problema. O sea, administrar la pobreza no es problema. Claro que no. Pero administrar la riqueza... Gracias, mi querido Herrera. Gracias a ti, Luis Gabriel. Esto. Bien. Espero que se vea. ¿Sabes qué? No salió mejor que la anterior, ¿eh? Sí, mejor no. No salió mejor. Gracias. 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 Gracias.